Junto con las pirámides de Giza, la Esfinge es, sin duda, uno de los monumentos más famosos construidos por los antiguos egipcios. Se talló a partir de una sola roca que ya estaba presente en el suelo, y su construcción se llevó a cabo alrededor del 2500 a.C. La Esfinge tiene un cuerpo de león, que es un símbolo de poder, con una cabeza humana que simbolizaría la inteligencia del faraón. Su rostro se basa probablemente en los rasgos del faraón Kefren, y su posición frente a las pirámides ponen de relieve su función de guardián de ese lugar. Tras el fin de la civilización de los antiguos egipcios, la Esfinge fue abandonada y quedó parcialmente cubierta por el desierto, dejando fuera solo sus hombros y su cabeza. Fue desenterrado por los arqueólogos a partir del siglo XIX, y desde entonces se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Egipto, con millones de visitantes cada año.